Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris, con sí señores, estamos con Metro Exodus Y vamos a ir a hablar con el padre de Anna, por el mero hecho de que me lo ha pedido Anda mira, estaba aquí el de la guitarra Pues yo te voy a hacer sombra, hijo de puta Tronco, es una mujer que tiene sus derechos, ¿no? Será ella la que quiera que, la que decida si la toco o no Ah, la guitarra, vale, perdona Vale, vamos a tocar Ana, ven aquí, que te doy esta Vale, eso ha sonado más raro de lo que debería Que te recito una de, una canción, joder Qué suerte, eh Que tengáis a un gilipollas, que vaya por las cosas en vez de vosotros Asquerosos Tiene unas cuantas cicatrices en la cabeza por la parte de atrás Eso tiene que ser bastante violento O sea, cuando tienes cicatrices por la espalda Significa que te han atacado por la espalda Bueno, no necesariamente, pero la mayoría de los casos sí Yo ya voy a dejar de tocar, macho Gracias, Esteban ¿Perdona? ¡Iros a la mierda, hombre! Perdona por preguntar, Katia, pero el padre de Nastia está muerto ¿No? ¿Lo sabe Nastia? Así es, traté de mantenerlo en secreto Le dije que fue al mercado Pasaron tres días y seguía sin confesárselo Me quedé allí sentada, con una aguja en la mano Incapaz de ver nada Ay, perdón, perdón Una situación algo incómoda ¿Quieres que me siente? Se acurrucó junto a mí y me dijo Deberías llorar, mamá ¿Te sentirás mejor? Se me asolía decir eso ¿En serio? Lloré y lloré ¿Cómo sabe la niña que quería llorar? Ah, vale, vale, vale Lo siento, Katia Lo siento mucho Joder, la hija, ¿eh? Es fuerte de cojón No, eso tampoco hace falta Asiático Ya, ¿qué vamos a contar? ¿Qué tal? ¿Cómo andan míos? Buah, pues yo no tengo tiempo Que no, que no Artión, ¿qué haces? El gilipollas ¿Acaso no la has notado? Vale Vamos a mirar por aquí, a ver No Que me jode los pulmones Madre mía, ahora Me gusta este mundo vivo, tío Me gusta muchísimo Bueno ¿Eh? ¿Payaso? A Artión se la suda Compadre Vámonos Alguien por aquí No hay nada Que te den por el culo Te jode, el tío Me largo No A ver, Artión Tampoco hace falta Que cierre la puerta Nada más salir, ¿eh? Voy ¿Qué pasa, loco? ¡Ey! He hablado con el Arca Gracias a tocaré El decodificador ya funciona No jodas, que bien Que era el decodificador Dime, cuéntame Ah, vale ¿Dónde está el Miller? Y os vamos a fusilar en cuanto entréis Bueno Señor polla gorda Ahora atrévete a llamarme Como te he dicho que me llame A mí no me están haciendo ninguna confianza esta gente Tronco, es obvio que son malos ¿Eres tonto? Aquí hay un problema serio Esta rejilla Es la del horno El humo del horno Es un humo seco jodido Y no hay nada aquí abierto, compañero Van a morirse Se ahogan Estamos tontos Es verdad que al de abajo le ayuda Para que se ventile un poco la cosa Pero a los de aquí Es que no hay nada para ventilar O sea, se ahogan aquí Tío, esa voz El doblador Parece que lo hace aposta para Bueno, el doblador El actor de doblaje Lo hace aposta Para que Para que sepas que es malo Eres tontísimo, Miller Todo perfecto ¿Verdad? No son los del arca No son los del arca ¿Verdad? Ha pillado otra señal Que no era esa O son ellos los malos O sea, es que no actúa Como un militar El de la droga Pues ahora, señor escéptico Estoy tan emocionado Que me tiemblan las manos Ah, quería decir las piernas Eres gilipollas ¿Para qué? Oye, ¿no se te sale la La mierda esta de los zapatos? Sí, que puede que esté ahí pillado Pero, quiero decir Ah, vale Porque tiene cordones Lo tiene puesta a puesta Anda A ver, German Dime, cuéntame No ves a lo mucho Que me importa, compañero Estoy de acuerdo Vamos a ir directos A una puta trampa Me cago en lo cagable Tronco Que parecen nuevos En esto De estrategias militares Coño No está cargando nada Se ha quedado ahí Con la conversación Nos estamos acercando al búnker Nos estamos acercando al búnker de Yamantau El destino final de nuestro viaje Ya El contacto directo por radio con el búnker Ha disipado todo resentimiento de Miller hacia mí Por destruir nuestra vida anterior Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa Como le prometieron Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera La gente normal, sin embargo Está menos interesada Y se limita a las preguntas importantes Claro ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas También obtendrá su perdón Y unos cojones Igual que Ana y yo Sí, sí Y juntos regresaremos a casa Al metro Igual no es demasiado bonito Para ser verdad Digo, pienso, luego existo, ¿eh? No sé Igual estamos yendo a una puta trampa Es que el otro ha dicho Sí, sí, todo bien Todo guay, guay Sí, sí Por favor, venid, venid Venid al búnker No va a pasar nada Mis cojones Mis cojones Estoy un poco adormilado Las cosas como son Porque estoy... He salido de la ducha Solo se me ocurre a mí Ducharme con agua caliente Caliente Pues pasa, locos Vamos a palmar La muerte Le estoy dando... He dejado apretado El... El... Este Joder, estamos todos aquí Te cuida con las manos, niña Sabéis que hay putos monstruos Por ahí Que puede venir uno Corriendo y... Venir una rata nabolizada Y jodernos, ¿no? Bueno Aquí, aquí no Hija de mi vida Joder, ya ves Si es un cementerio De cemento Míralo Míralo Correo Empieza a hacer mucho calor aquí Asu ¿Vamos a ir tú y yo? Bueno ¿Me abandonas? Joder Mira, mira Me estoy quitando tu tontería Tu padre es gilipollas Que lo sepas ¿Qué arma tengo de segunda? Joder, la pistola, macho Parece un francotirador No me jodas Uy, perdón Uh, se me ha quedado pilladito Vale, perfecto Seguimos en radiación, ¿eh? A ver, no soy yo aquí Científico Pero vamos Si el El Contador Geyser Geiger O como se llame Está todo el rato ahí Pues igual Que tal si os voy para atrás Por eso de que hay radiación Vale, ok Lo de los árboles lo entiendo Porque necesitan madera para sobrevivir y tal Pero lo de las casas Joder ¿Sabéis contar los megatones solamente por el radio de explosión? ¿Cuántas explosiones habéis visto vosotros? Dime, cuéntame, Yerma Nominal ¿O superliminal? ¡Eh! ¿Qué radiación? Uy, eso Vale, ok Eso justamente no Gracias Artión siempre tiene la razón Perdona que te diga A ver, Artión ¿Qué te pasa? Me estás poniendo nervioso ¿Qué nos vamos a dar? ¿Qué nos vamos a dar? Ya casi hemos llegado ¿Qué tendremos que pillar? Me pregunto Ah, pues no Seguí un trozo de barmigo dentro del medio Gracias Otro que comparte mi idea En mis cojones ¿Quieres verlos? Vaya, me pregunto ¿Qué pasará? Me cago en la puta Coño, de verdad Es peligroso estar bueno Dígales que lleven el tren A la explosa principal Para descontaminarnos No 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 Miller, no Vale, no ha dicho nada Miller, que no lo gasean Ya, ese es el problema Que nos están esperando Y eso significa Que tienen cosas para Para matarnos Gilipollas Ya no hay Apareación Sí, hay apareación Porque es un complejo militar ¿Eres tonto? Miller, por favor ¿Puedes pensar más como una persona civilizada Más que un militar emparanoreado En querer Tener el perdón De un puto ministro Que no vale para nada? Que no sé, tío A comer mierda ¿Qué te parece? Sí, de sangre La nuestra Porque van a matarnos Eres tontísimo Me pregunto ¿Quién va a morir primero? Anda, un teléfono Esto es por si acaso Nos quedamos empillados Yo ya estoy dentro, eh Ah Al igual que esta polla ¿Te habrás preparado el discurso? Informar al ministro No es ninguna broma ¿Qué no? Va a sonar esto Y nos van a decir Bienvenidos a nuestra trampa Cállate Cállate Ya Ni te vuelves a equivocar ahora Que no me van a matar por tu culpa Payaso Vamos a palmar ¿Qué? ¿Qué? Si es un chaleco de cuero Que ni Dios Lo mueve ¿Qué le estás poniendo? Madre de la manera hermosa Yo me pongo aquí Esto me suena muchísimo Hablo del Last Light ¿Me nos da el baño de descontaminación? Uy, 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 uy No, no Yo me quedo fuera, eh No os preocupéis Ya, si eso No Bueno Esto me suena mucho a Bioshock Vaya De las SS Señor ministro Se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú Que no me van a matar No me van a matar Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres Puesto que viajan con nosotros mujeres y niños Con todos nuestros competentes están en plena forma y listos para la acción Dilo por ti, cabrón Mujeres y niños ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos ¿Quién? Eso es Vaya ¿Qué cosas? Nos han tendido una trampa, Miller A ver Juego Juego Por favor Le he dado la JX para Perdona, pero estoy algo ocupado De que me están pegando una paliza nazi Le he estado dando la X Lo que pasa es que el juego Claro, tenía que cargarla Pero, Artión, por el amor de Dios Dale de hostias a todo el jodido mundo, tío Te dejas a vasallar por todo Dios, coño Si eres el puto amo, meteros puñetazos a todos He ido a por uno Dándole a la X todo el rato Para que por lo menos le diese una hostia a uno Pero nada Vaya, me pregunto qué voy a tener que hacer ahora ¿Rescatar a los otros dos? A mi mujer y al suegro ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los demás? Vaya Vas a morir Eres muy tonto, Miller ¿No ves que aquí no hay un ministro de defensa? ¿Todo irá bien? Mejor que bien El ministro y el jefe de la ciudad Les voy a hacer para cenar ¿Por qué están muertos y te quieren matar? ¿Cenar? ¿Qué demonios me están tomando el pelo? Son caníbales En serio Cállate, Miller Eres imbécil La madre que me parió Saqueadores Ni se te ocurra, hijo de puta Sois Sí Solo sois unos putos caníbales Sí que son caníbales Sí Hola Cálmese O contraerá la intericia Y créame A nadie le gusta el sabor amargo La chica tendrá que esperar Primero tenemos que someterla a pruebas No me gustan las dos que tienen Como se te ocurra ponerla un dedo encima Voy a cortarte el cuello Pero poco a poco No, no sabes que la gente callada Son los que más escuchan Y los que más observan Oh, estrés muertísimos El jorobado, ¿no? Un tío con una camiseta Una camiseta de tirantes diría Y con un gorro Vale, vas a morir muy fuerte Se me entiende Voy a matar a todos estos hijos de puta Le va a pegar una hostia Hostia, que le van a andar Seguramente este amable joven No será de ayuda No se atreverá a contradecirme Cuando acabemos No, yo no contradigo Yo mato Yo... Arción no es hombre de palabra Ha sido todo un placer Es de acción Joder Vais a morir ¿Qué haces con esa mierda? Te vas a hacer daño Anda, mira Verás Es sencillo Qué buena puntería Su puta madre Arción, ¿haces algo? Arción, haz algo Dios Gracias Mi mochila Uy, y un hacha No, no puedo pillar el hacha Vale Cállate la boca Cállate la boca Tengo un regalito para vosotros Y lo maldito Y lo maldito Vaya Podéis dejar de darme Por favor Gracias Ah, aquí Vale, perdona Joder Joder, qué maldito Ah Todo bien Pues no Como en el D6 Hasta el ascensor Es igual Claro Tenemos suerte de que sea así Puede que encontremos a Ana Pero el complejo es enorme Y como mucho tenemos 10 minutos Tendremos que separarnos Vaya, me pregunto Déjame en mi almacén Que tengo que pillar cosas Joder, no lo hayas así Por un tito Nos ha salvado Prefiero irme con el otro al almacén Claro Tú, el jefe Te vas con uno No sé si te has dado cuenta Pero estoy lejos Estoy dando la X Para que te cambies Vale Pues nada Entonces no sé por qué me ponen la X No me des esa mierda Hombre Aquí no puedo hacer nada Aquí están las armas sigilosas Vale He tenido mucha suerte No terminar la construcción a tiempo Al final fue lo mejor Y pensar que estaba súper disgustado Por esa estúpida bonificación Para que necesite una bonificación Un montón de cenizas Ahora lo hemos logrado Al final el gobierno no llegó Así que el complejo Y todas sus tiendas son nuestros Se suponía que el búnker Ibas a servir Para salvar a un pueblo entero Y nosotros solo somos unos 2000 El único problema está en el tema de las tías Pero esperaremos a que se disipe la radiación Y bajaremos la montaña tranquilamente O más bien Emergeremos de ella Menuda potra Al final El gobierno no ha venido por una razón La cosa es que alguien ha robado Más del presupuesto para las reservas de comida Que para la construcción Hemos conseguido construirlo Aunque tarde Pero las tiendas están vacías Claro Los intendentes son unos ladrones Y se lo merecían Pero al final Esos cabrones estaban diciendo la verdad Los estantes están vacíos Bueno Hay algunas semillas y pasta Pero eso no nos No nos durará ni un año Que bien Que bonito Pues Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayas disfrutado muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Nos enfrentaremos A mucha Mucha Gente Me gustaría Ponerme Eso Aparte de esto Vale Perfecto Que Iremos a reventar Bocas Vale Así que nada Muchas gracias por haberme visto Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que Youtube Se caje en su video Link en la descripción Juegos baráticos Y ayudéis al canal Y recordad que son redes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós